Mi nombre es Lautaro Garay, yo soy director de Cybercell. Cybercell es una compañía hongkonesa que estamos presentando acá en Buenos Aires nuestra línea de distribución de productos. En este caso, esto es Telepresencia. Telepresencia es un tipo de producto en donde uno desde cualquier lugar del mundo puede acceder a esta unidad y puede manejar a disposición. Por ejemplo, en este caso yo voy a hacer una demostración en donde voy a hablar con ella. Ella puede desde su celular, bajo una aplicación, y puede controlar este robot a gusto. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Se me está escuchando? Podés pasear un patito por acá y ver. Entonces, si ella estuviese en este momento en cualquier lugar del mundo y quisiera visitar esta feria, podría usar este robot para visitar la feria y los diferentes expositores, donde puede interactuar con ellos sin necesidad de estar acá presente. También tenemos otros productos como este, que son con inteligencia artificial. Este tipo de producto, lo que uno puede, lo puede educar con preguntas y respuestas y aparte tiene el mismo sistema de telepresencia. Tenemos también P3, que es un modelo que no pudimos traer por un tema de la batería, pero también funciona con el mismo sistema de inteligencia artificial. Sirve para educación, sirve para recepción, se usa en los hospitales. Bueno, estamos acá presentando toda esta línea de telepresencia. Bueno, aquí estamos con lo que serían máquinas de minería de criptomonedas. En este caso tenemos acá una S9. Esta es una de las máquinas más potentes en el mercado para minar bitcoins. También tenemos otros tipos de equipos, como L3, como Dash, Zcash. Hay diferentes tipos de monedas. Y estas máquinas trabajan bajo ASIC, que es lo más potente que hoy por hoy existe en el mercado. Bitmain es la compañía número uno en el mercado mundial en minería. O sea, controla el 51% del mercado en lo que es minería. Y bueno, nosotros estamos trayendo acá y presentando esto acá en la Argentina, donde esperamos que la gente pueda apreciar la capacidad. Usualmente hoy se usa CPU. Mucha gente mina y criptomonedas con CPU. Nosotros estamos presentando hoy ASIC. Si la gente quiere consultar tus productos, ¿a dónde se tiene que dirigir? Nosotros tenemos diferentes websites en donde estamos dando nuestra información. Y bueno, pueden ir a www.cybercellweb.com. Y ahí pueden ver toda la línea de productos. Buenísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.